¿Qué pensás del paro docente como está hoy? Está dividido en los colegios, hay docentes en algunas aulas y no hay en otras. Varadel quiere solo la paritaria nacional y está muy firme con eso y sigue con el paro sumando días y días. Ayer eran ocho, hoy serían nueve en el caso de los docentes de Varadel y el resto de los docentes se va acercando a las aulas. ¿Vos qué pensás? Me parece que hace muchos, muchos años que tenemos una mirada muy reduccionista del problema del sistema educativo en Argentina. Básicamente es eso. Entonces cuando vos empezás de ese error de diagnóstico, todas las negociaciones que lleves adelante después no van a llegar a buenos términos. Me parece que el problema del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires no se reduce solamente a Varadel. Me parece que no alcanza, que los docentes vuelvan a las aulas, no alcanza para decir que está destrabado el conflicto. Los chicos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires y del país no tienen paro solamente cuando los sindicatos o el frente educativo resuelve hacer una semana seguida de paro. Hay un montón de lo que nosotros llamamos el microparo, que es que en un distrito o en una provincia o un sindicato hace paro un día, al otro día hace paro otro, al otro día hace paro otro. Un día se rebalsan el pozo ciego de la escuela, entonces la escuela cierra, al otro día se cae en techo, al otro día falta la maestra, al otro día... Y entonces los chicos así tienen salteado. Si los chicos no registran que hay adultos responsables, que los quieren, que necesitan que ellos vayan a la escuela, los chicos no sienten la escuela un lugar propio. Si no sienten la escuela un lugar propio, no van. Si los papás o las mamás de esos chicos sienten que es una lotería ir a la escuela y saber si está abierta o no está abierta, entonces cuando tienen una complicación independientemente del sistema educativo, directamente no los mandan. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de los chicos no van a clases todos los días. Y es por una multiplicidad de factores. Entonces si nosotros seguimos creyendo que el problema del sistema educativo de la Argentina es la lucha entre el Estado y los docentes, si creemos que el problema es un sindicato o peor, un dirigente sindical, si de verdad creemos que el único problema que tenemos es los horribles salarios que cobran nuestros docentes cuando debieran cobrar muchísimo más de lo que cobran, si de verdad creemos que la educación nos va a salvar. Si de verdad, si seguimos haciendo un análisis reduccionista del problema, vamos a seguir en la misma. Pero mientras tanto tiene que haber maestros para que los padres manden a los chicos a clase, ¿no? O sea, hay un tema coyuntural que hay que resolver. Por supuesto. Y yo creo que siempre los chicos tienen que estar adentro de la escuela. Sobre todo los chicos más pobres. Porque la otra cosa que nos está pasando, nosotros siempre hablamos, la escuela argentina, la escuela de la que hablamos todos los días, se creó en el siglo XIX, los docentes que hoy tenemos, las maestras que hoy tenemos, se formaron en el siglo XX, los chicos son del siglo XXI, los millennials, estos de los que habla todo el mundo. Ahora también hay otra división ahí, o otro cambio de época, que tiene que ver que la escuela se formó en el siglo XIX, para una sociedad con trabajo y más de clase media. Y hoy en el conurbano bonaerense y todos los conurbanos, quedó la educación de gestión estatal, porque la educación pública es toda, no la privada o la pública, la educación pública es todo el sistema educativo, pero el problema es que las escuelas que gestiona el Estado terminaron siendo para los niños pobres y las escuelas de gestión privada terminaron siendo para los chicos donde los padres tienen trabajo o changas estables. Por lo tanto, ¿quiénes son los que deben estar o los que necesitan estar más horas adentro de la escuela? Los chicos más pobres, que son los que los padres trabajan todo el día, que tienen menos contención, que su casa no es una casa, los mandan a hacer tarea y les ponen un cero porque vuelven sin la tarea. Empecemos a pensar que esos chicos llegan a una casa que no es una casa, que es un ranchito donde viven diez, donde tienen una mesa con dos sillas, entonces una la usa la abuela, el bebé llora, el papá no está nunca, la mamá... Estamos hablando, me parece que el principal problema es que cuando negocian los sindicatos con el Estado hablan de una escuela y de una comunidad educativa que ya no existe.